Y ya estamos conectados con el director de una obra teatral que a mí por lo menos me da mucho placer comentar. Él es autor, director, director general, dramaturgo y productor con una gran cantidad de obras y proyectos en la carrera profesional desde hace más de 20 años que se adentró al mundo teatral a través de diferentes técnicas de dirección, escritura y participación. Estamos hablando de Rubén Mosquera, a quien le damos la bienvenida, Olivia Rebusin, Marius Monzón, aquí en Aligar Mi Amor. ¿Quién nos va? Le saludamos ya, directamente. ¿Cómo va? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se dice? Bien, Rubén, bueno, en verdad la excusa un poco para hablar de teatro y todo, pero era la obra Las Putas de San Julián que te tiene como uno de sus mentores y que nos contaras un poco la obra, la imagina vinculada a aquella investigación de Osvaldo Bayer sobre las huelgas patagónicas y aquella decisión de las mujeres del prostíbulo, pero bueno, que lo contaras un poco y nos permitiera eso hablar en estos últimos minutos del programa que nos quedan. Bueno, no, en realidad es que la obra no solo Osvaldo fomentó, sino que en la primera parte de la primera temporada y en la segunda temporada es el factor de esta obra, porque Osvaldo era un personaje en la primera versión que yo hice de esta obra porque se conectaba las consecuencias de la investigación de Osvaldo en la vida personal de él y de su familia que le cambiaron absolutamente la vida, se tuvo que ir con Argentina, bueno, como todos saben, por la investigación de la patagonia rebelde y la persecución que se hizo sobre todo en los intérpretes de esa película y sobre todo por él que era el autor del libro y de la investigación. Bueno, después, hablado con Osvaldo, yo mismo lo propuse cuando ella no podía actuar, cambiar la versión y me la autorizó, así que es esta la que estoy dando. Y sí, tiene que ver con ese episodio absolutamente olvidado, que si no fuera por Osvaldo no se conocería, no solo de las huelgas, los fusilamientos, sino de la resistencia que hacen las pupilas del prostíbulo cuando los militares quieren convertir el cuerpo de la mujer en un campo de batalla. Exacto. ¿Y qué sentido le encontrás, Rubén? Por ejemplo, veníamos hablando con Guadalupe, una periodista de ayer, fueron siete años del Ni Una Menos, digamos, es decir, reivindicar a la mujer desde ese lugar, desde una mujer que se planta ante la violencia del Estado, digamos, es decir, ¿toma un nuevo sentido en esta época aquel episodio que fue hace más de cien años? Mirá, yo creo que la diferencia está que creo que una concientización en la mujer de sus derechos, en aquel momento solo fue una reacción instintiva, porque les pareció que, bueno, eran sus amigos, eran sus clientes, eran sus clientes, era gente que les llevaba regalos al prostíbulo y que entonces no entendían que hubieran sido fusilados sin que hubieran un juez que le hiciera un juicio, ni un cura que le diera esta denunción a los peores, entonces digo, por eso se resisten y los llaman asesinos, los corren por la calle y lo extraordinario de ese momento es que tal vez sin estar ideologizada, sin no seguir una ideología, fue por pura humanidad que lo hacen por puro cariño, por pura reacción. Y conciencia de clase, ese punto, ¿no? Si se quiere. Desde un lugar tal vez no intelectual, sí, desde conciencia de clase y de la solidaridad de clase, sí. Totalmente. Tal vez, Rubén, es muy loco lo que se me ocurre preguntar, pero digo, estas mujeres que han venido hasta nuestros días en esta historia, lamentablemente no tengo los nombres de cada una, de las protagonistas de esta huelga, ¿no?, de aquel día, pero ¿ha habido alguna llegada de alguien, alguna descendiente, alguien que haya llegado hasta ustedes para decir, yo soy nieta o soy... no sé. La única persona que... o sea, de la única persona que se tiene idea de cómo continuó su vida después de este episodio es de la... de una de ellas que es inglesa, Mark Foster, que vuelve muchos años después a San Julián y termina siendo la madama del prostíbulo. Y en San Julián lo que es, es una tumba donde dice un homenaje a no sé qué, tu hija, que es una persona que se fue de San Julián y se cambió el apellido. Tal cual. O sea, no se sabe más nada. Esta obra... Se pierde ahí la huella. Claro. Esta obra está en cartel todos los domingos de junio, ¿es así?, a las 19, ¿no? No, junio, junio y julio. Junio y julio. Nosotros, sí, sí, estuvimos el año pasado con sala llena durante tres meses, después fuimos a Santa Cruz para diciembre, que estuvimos recorriendo San Julián, Puebla Buena, Río Gallegos, Río Turbio, El Calafate... Bueno, la verdad que es muy conmovedor estar en el lugar donde los hechos sucedieron, ¿no es cierto? Donde también sigue habiendo una parte de la sociedad que reconoce esto, sobre todo la gente más joven, que es una parte muy conservadora de la sociedad que no quiere saber nada con este tema. Con la intervención muy fuerte de la iglesia, el prostíbulo existe, o sea, donde está el prostíbulo está el edificio, que le tiene una familia ligada a la iglesia y no quiere saber nada. La comisaría la compraron unas monjas donde torturan a estas mujeres. Y bueno, sigue habiendo una resistencia desde ese lado, como si los que siguen siendo los dueños de las tierras fueran los dueños de la historia. Esa es la modera, me gusta y placer. Yo estoy en el orgullo de ir con Osvaldo, con Osvaldo Gallegos, ahí de gira, con esta obra hace 2013-2014, y por supuesto que nadie le puede discutir nada a Osvaldo, que era una especie de me-sagger de los historiadores. Entonces, salíamos, pero los sectores más intelectuales de las clases altas seguían sosteniendo que los dueños eran una mentira, cuando está todo absolutamente documentado. Por eso está en el mercado de su obra. Claro, también. Por eso, que además, digo, Osvaldo encuentra una simple acta policial, donde dice que, bueno, estas mujeres se habían resistido, por lo tanto, había una orden de castigarlas, y simplemente por el relato oral de algunos que eran clientes, o algunos que eran jóvenes, que los habían conocido de jóvenes, les describen cómo es físicamente, y después, con el tiempo, se empiezan a encontrar algunas fotos de ellos, las libretas sanitarias, cuando pasaron por Puerto Madre, previo o posterior, y bueno, después se pierden la historia porque son castigadas severamente, muy severamente. Les quitan, son extraditadas del territorio de Santa Cruz, las echan, digamos, y sacan las libretas sanitarias, no se sabe más nada de ellas. Claro. Bueno, obviamente, por suerte, sí tenemos herramientas para la memoria y para la reflexión, como es esta obra dirigida por vos y Rubén, que permiten, precisamente, y que le permiten a las nuevas generaciones tener contacto con estas luchas, y esto que decíamos, ¿no? De, más allá de lo intelectual, más allá de lo realmente consciente en términos de conceptos, hay, sí, una muestra de una solidaridad de clase muy fuerte y una muestra de identidad muy fuerte entre estas trabajadoras y sus victimarios y sus enemigos de clase, que eran precisamente los agentes del ejército, y que defendían a esos trabajadores con los que habían generado un vínculo, que eran quienes luchaban en la Patagonia, y traer esta historia a más de 100 años es fundamental. Digo, el arte tiene que estar para eso, para hacer memoria también. Este año se cumplen los 100 años. Este año se cumplen los 100 años de este episodio. Claro. Este, y bueno, creo que estamos intentando reivindicarlo, nada menos que en la calle Corrientes. Tal cual. Además, en una zona de teatro donde la mayoría de las obras son comerciales, soy consciente de eso, pero intento darle la mayor difusión posible. Y también digo, exponer de dónde salen los territorios, y cómo, cómo, 200 familias se quedaron con 42 millones de hectáreas. Exacto. Es lo que denuncio es algo. Totalmente. Ahí es que vemos que después a los pueblos originarios los pasan por arriba, y le niegan cualquier tipo de reivindicación, porque está todo ligado a una estructura donde los dueños del poder quieren ser los dueños de la historia, quieren ser los dueños del territorio, quieren ser los dueños de la voluntad de las mujeres y la voluntad de los trabajadores. Entonces, a mí me parece totalmente un acto de justicia, desde ya que el teatro ocupa una hora, una hora y media en la vida del espectador que lo viene a ver. Pretendo, o pretendemos nosotros, desde el tiempo que lo venimos haciendo, que esto llame una reflexión y un debate. Y se trata de una vez por todas estas cosas. Pero también sé que allí en el sur, en la Patagonia, hay un montón de investigadores que han seguido las investigaciones de Osvaldo, compañeras que son historiadoras feministas que han seguido también intentando conseguir más testimonios sobre estas compañeras. Y me parece que todo eso, alumno de la punta, ha ido al lugar donde tenemos que ir, que es a la verdad. Y finalmente es el único que tiene sentido en relación con la historia. Todo lo demás es un engaño que viene a cubrir intereses económicos, ¿no es cierto? El cual, Rubén Mosquera, la verdad, yo le agradezco personalmente el mantener viva la memoria y la obra de Osvaldo Bayer. Eso por empezar. Y decir que las putas de San Julián están los domingos de junio y julio, auspiciado por Atecultura Nacional, en Avenida Corrientes 1764, los domingos a las 19. ¿Digo bien? Sí, 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 domingos a las 19. Yo los invito a todos porque la verdad es que sé que es una obra fuerte, sé que tal vez el espectador cuando venga se encuentre con un montón de situaciones que no conoce, porque son denuncias que se van haciendo, pero sé que cuando se van a ir de la sala se van a ir más ricos que cuando entran, no en dinero, sino en su propio espíritu, en su propia alma, ¿no? Como ciudadanos. Así es, Rubén Mosquera, muchísimas gracias por estar en Aligar Mi Amor en este sábado 4 de junio y con este tema, reivindicando también a las mujeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por apoyar el Teatro Independiente. Que estén bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!